A ustedes, de todos los edades, con todo respeto, la mujer no va a ser más lo que existe, aquí en la tierra del nido. A ustedes, y nosotros estamos en eso, en ese momento. A comenzar, y al menos los pueblos cristales de su mente en verdad. Ahí se te informes que intento...